Yo voy a grabar porque no me fío No voy a vender Eh, la, eh, la, esta no se procesa, ¿no? La arena No Se vende el tiro ¿Y dónde se vende? Para yo saber Si, ¿todavía no estás entera de cómo se vende? ¿De dónde se vende? No, es la primera vez que hago esto Pues mira Vete a donde pone mina de arena y cobre Sí, ya estoy Vale Si vas de acción a arriba izquierda O sea, tú, tú desde mina de cobre yendo hacia arriba izquierda Te buscas un pueblo que se llama Springfield ¿Cómo? Springfield ¿Qué pasa, Javi? Pues nada, hombre ¿Y esto hace para qué golpea ahí? Ah, vale Javi da de mi dinero Ya está en el print Ah, vale En la, en la, en la pala En la pala, en el pico Pues está cerca, ¿no? Hmm Y luego para guardar dinero En el principal tiene un cajero Que es la zona de, en la zona de los donadores Pues perfecto Pues perfecto Que cerca, todo Che Por mí es muy fácil Lo que pasa ahora es cuando me saco ¿Yo qué? Ah ¿Qué pasa, Olo? No está el cobre, si quieres Pero qué pasa con tanto wispear, Javi Está loco De, ah, ya de darle al wispe porque me estás poniendo nervioso, eh No me toque la polla que no estoy wispeando Pues escucha todo rato Psss, psss, psss 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 Psss, otra vez Bueno, si no lo escucha yo Bueno, sorry, perdona Baa 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 Es que Acaba Si, es que se lo dices Que mutado Psss Psss Especial a uno para el wispear no te Tu vantan en la mafia de este hombre, ¿no? Si Si Se busca gente para crear una empresa italiana interesada para el lado de la nosa Se va a secuestrar seguro Y después pedieron un rescate porque ayer lo hicieron Se secuestraron y pidieron un rescate por... Ahora si Ahora no A ver cuánto me saco, tío Uy, si me pongo aquí a esperar al tío este Hay un 4 Hay un 4 2, 4 No hay nadie No me voy a meter, eh Tu vende Pero ten cuidado porque a lo mejor están detrás de un árbol o algo ahí Por eso, por eso Tengo que hacer un 4 Estas habidas de todo? No Tengo que hacer un 5 Se va a meter Estas habidas de todo? Tengo que hacer un 4 O sea, uno ¿Veis? ¿Veis? Joder, que especha de gente por la zona Se escucha camiones, coches No, yo estoy escuchando de todo Estoy escuchando un camión Se roban seguro A lo mejor tenemos compañía aquí en minería Todo el terreno allí Afirmo, lo estoy viendo desde aquí Será mejor que nos vayamos, eh Pues no me fío yo en nada Creo que se posicionan Coge tu cueva y vete de aquí ya Esto es una portilla, eh Diez cuadros Yo voy para la Axie y no me voy ahí a vender No me fío a nada No, no, están aquí estos dos, eh Sí, pero a mi compañero le están atracando allí No, ya me atracaron Acaban de terminar de atracar al Díaz Sí, de cobre Tío, yo estoy lleno de cobre, loco Puedes venir, eh A vender ¿Ven a vender? No Que sí, que sí, que te juro con la pipa Me los cargo Me les tengo ganas ahora a esos hijos Pero esto se va, eh Por madera Pues entonces no voy, eh Acaba de pasar el coche de ese 4 ¿Que para? Los voy a atacar al C4, eh ¿Cómo que al C4? Al que estábamos nosotros allí ¿Te acuerdas? Ah Los voy a atacar Interrogo, ¿sigue habiendo gente en brindad? Escúchame, ¿hay gente o no? Solo que es el del C4 Mi compañera me dice que solo queda el que estaba allí Con la pala En arena MS, me puede ayudar MS aquí MS aquí MS, MS Ahora mismo estoy ocupado, vale Tabele A ver, vale A ver, vale ¿Por qué, tú? ¿Díaz? Que... ¿Tú vas con un Juan a vender ahora? No, yo sin garaje Necesito el tratamiento médico Yo quería preguntarle una cosa Es que no Como que me siento muy cansado Y no puedo correr Microfón activado Eh... No Eh... No le habrán estipado algún órgano ni nada, ¿no? No, no Microfón activado Pues... Si yo estoy descansando Ya podrá correr Es que descansando no, tampoco Tampoco Pues... Señor O... Me han quitado El órgano Es que no se haya enterado usted O... O... ¿Le pasará algo a usted? Para no correr ¿Y si voy de la venta y vuelvo Y vuelvo? ¿Y vuelvo a dormir? Sí, pero mira Que se vaya a dormir ¡Por eso! ¡Por Dios! ¡Por Dios! A ver, señores Los que no necesiten ser curados Por favor abandonen el hospital No se preocupe, ahora me voy Microfón activado Microfón activado No se les sorprende No se cuento Abandonen los vinos Esta es una También se acuerden Del pensamiento La pardena proposedos En la pablo Esta es una Ya la piró Double Dive la pirámina Que lo flaps Caballero Abandonen el hospital La pirámina De la pirámina Cara Come Fedor Eluvas Esces Que la labor el policía me está escuchando policía me escucho que estoy detrás suya i i i i i i ¡Scrapa! 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 Vale caballero, voy a darle con el despello vibrador. Aparte sí, policía, que a lo mejor le va a dar a usted y nos queremos invitarle a salve. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estoy escuchando? Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y dos. Levanta las manos ya, ¿no? ¡Levanta las manos ya, loco! Eh... A veces sí que va a tener que ir a dormir de blanco. Eh... ¿MS, me puede dar usted un naranja? Sí, sí, perdón, perdón. Yo me voy, pero es que necesito beber algo. Estoy muy mal. Te metes dentro y se la ha corrido. Vale caballero, esto no es un supermercado ni nada. Si usted necesita beber algo, vaya... Ya, ya, pero es que he hablado antes con el MS y me encontraba un poco más y quería eso. Un refresco, a ver si me podía dar usted. A ver si me podía dar... ¿Qué? ¡Muy, qué, 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 qué! A ver si. Pero cómo hacerlo fuera, ¿vale? Eh, aquí no te han echado. Vale, 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 voy para allá. Ay, 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 ay. Escucha... Sal... ...puedas... ...viento. Aquí vale. Sí, de la pala. A ver si ya. A ver si ya. Por eso es un periodo. Eh, para la sesión de a ver. En un momento a dios de que van a llevar eso. Ya está, ya me salgo abajo, eh. DI-O-MI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONI-DONIEN... Una pregunta, ¿vosotros gustáis eh... vosotros tenéis Pipa? No, P. ¿Y... en dónde estáis? Gracias. 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 Sí, el panel está lleno ¿Está lleno de qué? En la arena, está lleno ¿Qué haces? que usted está en negocio, ¿sí o qué? ¿está en algún negocio así? Oye, ¿alguna de vosotros dos está en garaje? No, yo estoy yendo para los armarios Es que necesito comprarme un vehículo Y me tenéis que llevar ¿A dónde? A comprarme un vehículo ¿Puedes comprarme un vehículo? ¿Puedes comprarme un vehículo? Sí, pero es que no me deja correr No sé por qué ¿Has mirado tus bebidas? Sí, si es que está todo a tope Joder Joder, lo peor que tenía mi vehículo tenía 30 de cobre, ¿eh? A mi mierda Por no, tío No voy a comprar una pelota de Don Porco No voy a comprar una pelota de Don Porco No voy a comprar una pelota de Don Porco ¡Señor! ¿Usted no vendía las charles con mochila? ¡Señor! ¡No, no! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Ala! ¡Que lo ha atropellado! ¿Cuánto necesitas? Pues serían unos 300. Ah, de puta madre. Vale, vamos para alto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, señor, por favor, no me ha ganado. Me cago en su puta madre. Señor, es usted muy malo. No. 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 Gracias.